Hola niños y niñas de quinto grado, les doy la bienvenida este día miércoles a otra clase más de matemáticas. Este día seguiremos siempre trabajando en la unidad número 11 que corresponde a los polígonos, solo que en esta ocasión tenemos que trabajar en la lección número 2, investiguemos más sobre los polígonos. La clase que vamos a trabajar es la clase número 2, que tiene como objetivo conocer el concepto de regular e identificar los polígonos regulares. Los materiales que necesitarán serán compás, una hoja de papel, tijera y transportador. Las páginas que vamos a trabajar para la guía del docente y el libro de texto del estudiante son la página 155 para el docente y la página 121 para el estudiante. Les saluda una vez más la profesora Carla Patricia Melgar. Recordemos, vamos a recordar lo que aprendimos en la clase de ayer, día martes. Y veíamos estas dos definiciones. Una de ellas dice que un polígono es regular cuando todos sus lados son iguales y todos sus ángulos son iguales. Es decir, que cuando yo hablo de polígono y que es regular, quiere decir que todos, todos los lados y los ángulos de ese polígono tienen que tener la misma medida. Es decir, si yo tengo un triángulo, para que sea un triángulo regular, tiene que tener sus tres lados iguales y sus tres ángulos iguales. Y un polígono irregular es cuando sus lados no son iguales y sus ángulos no son iguales. Entonces, vamos a tener esas palabras claves. Regular, lados y ángulos iguales. Y regular, lados y ángulos no iguales. Entonces, vamos a pasar y vamos a decir si cada uno de los siguientes polígonos es regular o irregular. Entonces, tenemos en esta primera parte cuatro figuras y me fijo en la figura A. Es un triángulo, aparentemente lo vemos, que tiene sus tres lados iguales. Por lo tanto, sabemos que este triángulo es un polígono regular. Como los lados son del mismo tamaño, quiere decir que sus ángulos también van a ser del mismo tamaño. Ahora, en el B, la figura B es una figura irregular. ¿Por qué? Porque podemos observar, solo con ver, estos ángulos de aquí son diferentes a los que están aquí a estos lados. Entonces, por lo tanto, es un polígono irregular. ¿Por qué? Porque no todos los lados son del mismo tamaño y, por ende, tampoco sus ángulos. En la tercera figura, estamos hablando de un cuadrado. Entonces, como es un cuadrado, observamos que, y sabemos que todos los lados son iguales. Cuando son iguales los lados, sabemos también que sus ángulos son iguales. Por lo tanto, un cuadrado es un polígono regular. Ahora observamos la estrella que está en la B. Entonces, ¿será que es un polígono regular o irregular? Correcto, es un polígono irregular. ¿Por qué? Porque no todos los lados tienen la misma medida, ni todos sus ángulos. Aquí tenemos un ángulo mayor de 180 y aquí un ángulo menor de 180. Por lo tanto, es un polígono irregular. Ahora vamos a ver las siguientes figuras. Entonces, tengo un rectángulo. ¿Será que el rectángulo es un polígono regular o irregular? Podemos ver dos pares de lados iguales. Este lado de arriba es igual que el de abajo. Y este de aquí es igual que este de aquí también, el de la izquierda y el de la derecha. Pero, es un polígono irregular porque aunque sus ángulos tienen la misma medida, sus lados son diferentes. El lado de la izquierda es más grande que el de abajo y que el de arriba. Entonces, por eso es un polígono irregular. Ahora nos fijamos en el siguiente. ¿Será que es regular o irregular? Pareciera que los lados son iguales, pero nos fijamos que este ángulo de aquí, de la izquierda, es más grande que el ángulo de abajo y de arriba. Por lo tanto, también es un polígono irregular. Ahora nos fijamos en el polígono que tiene la letra G. Este polígono tiene cinco lados. Es un pentágono. Podemos observar que tiene todos sus lados iguales. Y, por lo tanto, sus ángulos también son iguales. Quiere decir que ese pentágono es un pentágono regular. Ahora nos fijamos en el polígono H. Me fijo solo con ver este ángulo de aquí es un ángulo mayor al que está en la parte de arriba. Por lo tanto, es un polígono irregular. El polígono I también es un polígono irregular. ¿Por qué? Porque podemos ver que estos dos lados que van hacia arriba son más grandes que la base. Por lo tanto, es irregular. Recuerden que para que sea regular tiene que cumplir ambas condiciones. Que ambos, o sea, los lados y los ángulos sean iguales, del mismo tamaño o de la misma medida. Y el J es un hexágono porque tiene seis lados. Y es un polígono regular porque tiene igual las mismas medidas de sus lados y tiene la misma medida de sus ángulos. Por lo tanto, es un polígono regular. Ahora bien, vamos a intentar lo siguiente. Vamos a investigar sobre los polígonos. Entonces, lo que van a hacer ahora es que van a escribir en su cuaderno la siguiente tabla. Una tabla como la que yo tengo aquí. Tiene que tener cinco columnas. La primera columna se va a tratar sobre el polígono. La segunda, número de lados de ese polígono. Vamos a ir colocando las características del polígono que describamos. La tercera columna, número de ángulos. Tenemos la cuarta columna, número de vértices. Y la sexta columna, número de diagonales. Entonces, el primero es un cuadrado. ¿Cuántos lados tiene un cuadrado? Tiene cuatro. ¿Cuántos ángulos tiene? También tiene cuatro. Lo podemos ver. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuántos vértices tiene? También los mismos. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuántas diagonales? Diagonales solamente puedo trazar. De aquí a aquí una. Y de aquí a aquí otra. Por lo tanto, tiene dos diagonales. Siguiente polígono. Un pentágono. ¿Cuántos lados tiene el pentágono? Habíamos dicho que penta. Significa cinco. Igual los podemos contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Número de ángulos. Contémoslo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Número de vértices. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. También tiene cinco vértices. Ahora las diagonales son tres. Una, dos, tres. Ahora vamos con este otro pentágono. Solo que es un poquito diferente. Si no es un pentágono regular. ¿Cuántos lados tiene? Cinco. ¿Cuántos ángulos? Cinco. ¿Cuántos vértices? Cinco. ¿Y cuántas diagonales? Tres. Aunque no sea un pentágono regular, tiene también las mismas características. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a colocar otra figura, otro polígono, y van a encontrar el número de lados que tiene, el número de ángulos que tiene, el número de vértices y el número de diagonales. Un polígono, podemos observar según esta tabla, tiene el número de lados, ángulos y vértices, el mismo. Es decir, si tengo una figura de cuatro lados, tiene cuatro lados, tiene cuatro ángulos y tiene cuatro vértices. Si tengo una figura de siete lados, tengo siete lados, siete ángulos, siete vértices. Lo que aquí cambia son el número de diagonales. Continuamos. Vamos a encontrar varias formas poligonales en su entorno. Yo les voy a presentar algunas figuras, algunas formas que podrían estar cerca de nuestra casa, pero ustedes, aparte de las que yo les voy a presentar, van a buscar formas que tengan forma de un polígono o formas poligonales en su casa, en el patio de su casa, etc. Entonces, tenemos la primera forma poligonal, un panal de abejas. Podemos observar que estas partecitas de aquí son hexágonos. Otro puede ser un reloj de pared. Sabemos que hay diferentes tipos de relojes y de diferentes formas. Entonces, esos son polígonos. Podemos tener una señal. Normalmente tenemos una señal de tránsito. Aquí es para que se dé el paso. Por ejemplo, los semáforos. Tienen formas poligonales también. La casita de un perro. Podemos fijarnos. Tiene diferentes formas. Aquí tiene un pentágono, rectángulo, la puerta también es un rectángulo. Tenemos también la puerta de nuestras casas. Tiene forma poligonal. Es un rectángulo. Y aquí podemos ver que hay algunas puertas también que tienen algunos diseños dentro. Entonces, también esos pequeños diseños tienen forma poligonal. Y podemos observar también esa bandera o ese banderín que una persona encontró por ahí y también tiene forma poligonal. Entonces, lo que van a hacer ahora es buscar en su casa, en su entorno, donde estén, qué otras formas poligonales pueden encontrar. Entonces, recordemos, ¿verdad? Siempre lo que acabamos de ver. Polígono regular, sus ángulos y sus lados son iguales. Polígono irregular, sus ángulos y sus lados no son iguales. Y que también podemos encontrar diferentes formas poligonales en nuestra casa. Muchas gracias por su atención. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias!